La batalla de Acajutla. Alvarado escribe a Cortés sobre el combate de Acajutla. Es siguiendo en mi propósito, que era de calar cien leguas, llegué a Acajutla, que bate la mar del sur, raza fiera, mezcla del nahuatl y el maya. Llenos de gente de guerra, con plumajes y divisas, y armas de ofensa y defensa, vi sus campos. Lleguéme hasta un tiro de ballesta. Ellos esperan, yo espero, que ellos están en mi espera, aunque yo en espera estoy de mi gente que atrás queda. Y desde que la tuve junta, me fui a esa gente de guerra, que inmóvil viome acercar medio tiro de ballesta. Un monte vi cerca de ellos, y parecióme que era para acogérseme al monte que el monte dejaban cerca. Mandé que se retrajesen mis gentes, ciento y cincuenta peones, cien de a caballo, y seis mil hombres de flechas, y así íbamos retrayéndonos. Y yo quedé en la postrera fila, ordenando mis gentes, como si en orden huyera. Y fue tan grande el placer que mostraba el Cuscatleca, que, llegado hasta las colas de mis caballos, sus flechas llegaban de mi vanguardia a la fila delantera. Y todo el campo era un llano, un llano tan grande era, que para ellos y nosotros es una alfombra de hierba. Hecha ya mi retirada, de largo un cuarto de legua, donde no valiera el monte al enemigo, di vuelta, cuarenta y cinco sobre él, con toda la gente, gritando, ¡Santiago y Sierra! Mas ni uno solo, ante espadas, arcabuses y ballestas, lanzas y escudos, se dio un solo palmo de tierra. Venían todos armados de lanzas largas y flechas, coseletes de algodón de tres dedos como felpas, que protegían sus pechos y sus brazos y sus piernas, y sus cien pieles de puma, halos, plumas y diademas. Allí vi, y tuve el recuerdo de la noche triste aquella, caer muchos españoles, mis españoles, en tierra. Un Cuscatleco, entre todos, desde un alto que la hierba hacía, alzando la frente sobre todas las cabezas. De pie, en medio de las balas, de pie, en medio de las flechas, impasible Sagitario, tiende de su arco la cuerda, y gritando, ¡Tonatiu!, que es el nombre que me dieran por aquí, nombre del sol, sol de un fuego que los quema. ¡Tonatiu!, gritando, digo, lanza al arquero su flecha, y tal acierta el arquero, y la flecha tal acierta, que el flechazo me pasó de parte a parte una pierna. Y entró la flecha en la silla, de la cual herida queda este dios sol, tan lisiado, que de por vida entera he de llevar cuatro dedos más corta una que otra pierna. Pero ninguno de todos los que a mi encuentro salieran vivos quedó con la vida, entre ellos el que me hiriera, o fuese que la armadura no dejó alzarse de tierra a tierra que caía, o fuese por su arrogancia y fiereza.